¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prodimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese... Sí, sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba a acoparle en la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir campeón en Argentina. Lo dije cuando tenía... Sí, cuando tenía... Ahora lo dije. Está grabado. Yo sabía... Sabía todo eso. Sabía todo eso. Lo que pasa es que después... Esto me restó un montón de cosas que hoy, lamentablemente, siento culpa dentro. Dentro mío. Porque me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo, y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. ¡Aye! No Halle, no Halle, no Halle, no Halle... ¡Kai秋, a Employee, Kickle! ¡Gracias!